¿Qué tal? Tengan muy buenos días, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a este acto. Saludando en primer lugar a las autoridades municipales, al señor Intendente Municipal Pablo Javier Zurro, junto a funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal, al señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante, José Francisco Deo y Concejales, al señor Jefe Distrital Hugo Giopettini, a inspectores y autoridades educativas, también consejeros escolares. Le damos un saludo a todos ustedes, a las escuelas e instituciones que se han hecho presentes para conmemorar esta importante fecha patria y honrar al general Manuel Belgrano. Para dar comienzo, vamos a invitar a las banderas de ceremonia a tomar ubicación. Hacen su entrada las banderas del jardín 903. Centro Educativo Complementario 802. Escuela Primaria Número 4. Escuela Primaria Número 24. Escuela Secundaria Número 3. SEF Número 13. Comisaría de la Comisaría de la Mujer. Al destacamento policial de Francisco Madero. Y al Instituto 148. Bienvenidas a las banderas y redoblamos el aplauso. A continuación, los invitamos a entonar las estrofas del himno nacional argentino. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 a uno de los más significativos próceres de nuestra historia. Para ello, invitamos a la directora de la Escuela Secundaria Nº 3, Pavora Morán, que nos dirá unas palabras al respecto. Autoridades presentes, alumnos, docentes, familias, comunidad, muy buenos días a pesar del frío. Hoy nos reunimos para conmemorar una fecha más del fallecimiento del General Manuel Belgrano, pero además para halagar a nuestras banderas. En las Barrancas del Río Paraná fue creada y desde ese momento nos identifica. Entonces, permítanme decir que hoy es un gran momento. Recordamos a un grande y honramos a la celeste y blanca, como muchos la llaman. Honramos a nuestra bandera. Gran idea tuvo aquel día. No sé si pensó en que un día como hoy y como todos los días, flameará en todas las escuelas. Quienes la aportan, se destacan. No sé si pensó en que muchos se largarían a llorar viendo sus colores en una camiseta de fútbol. Que otros la respetan de diferentes maneras. No sé si se imaginó que un día como hoy, un grupo de gente está invocando su nombre y un muchas gracias. No sé si pensó la magnitud de su acto aquel 27 de febrero de 1812, cuando la creó y la alzó con mucho orgullo. Luego de ese momento, la historia fue otra. San Martín cruzó los Andes con ella. Fue la aliada del general Belgrano en múltiples batallas. Por ella dio parte de su vida. Acompañó a nuestros chicos a Malvinas. Está presente en las canchas de fútbol. Un día como hoy, la vemos en las ventanas de muchas casas. Y es el gran pilar de las escuelas. ¿Qué sería de las mismas sin la bandera? ¿Qué sería de los argentinos sin esta grandiosa enseña que nos acompaña y nos representa? ¿Qué hubiera sucedido si don Manuel Belgrano no se iluminaba ese día? ¿Cómo sería la bandera que estos niños juran hoy? Belgrano fue reconocido por su hombría, por su devoción por la patria. Pero además, a partir de ese 12 de febrero, cobró mayor importancia su figura. Aunque un 20 de junio pasa la inmortalidad. Y es a partir de ese momento que honramos su memoria, que honramos su grandeza, que honramos sus actos, que honramos su heroísmo. Hoy, simplemente, decimos Gracias Belgrano por esta bandera. Y gracias Bandera por hacernos recordar la figura de Belgrano. Y así como en aquel histórico día de febrero se realizó el juramento a la bandera por parte de Belgrano a sus soldados, hoy, en nuestros días, se realiza el simbólico acto de juramento de los niños de cuarto grado. Vamos a acompañarlos mientras la profesora, la inspectora de primaria, Patricia Zucari, leerá el protocolo formal y les toma el compromiso. Así que, invitamos a los chicos a tomar ubicación. ¡Gracias! 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 Primero, quiero felicitarlos por la promesa de lealtad de la bandera a la bandera que van a hacer hoy y contarles que ustedes van a ahorrar la bandera de muchas maneras. Yendo a la escuela y disfrutando de ir a la escuela, yendo a jugar y disfrutando de jugar. Y nosotros, los adultos, vamos a ahorrar la bandera viviendo con la responsabilidad nuestra que es de cuidar que ustedes hagan todo eso y lo disfruten. Alumnos, esta es la bandera que creó Manuel Belgrano en los albores de nuestra libertad. Simboliza la República Argentina, nuestra patria. Es el símbolo de nuestra libre soberanía que hace sagrado a los hombres y mujeres y a todos los pueblos del mundo. Convoca el ejercicio de nuestros deberes y nuestros derechos, a respetar las leyes y las instituciones. Es la expresión de nuestra historia forjada con la esperanza y el esfuerzo de millones de hombres y mujeres, los que nacieron en nuestra tierra y los que vinieron a poblarla al amparo de nuestra bandera y de nuestra constitución. Representa nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos y montañas, el esfuerzo de sus habitantes, sus sueños y realizaciones. Simboliza nuestro presente, en el que, día a día, debemos construir la democracia que nos ennoblece y conquistar el conocimiento que nos libera y nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de las sucesivas generaciones de argentinos. Alumnos, prometen defenderla, respetarla y amarla con fraternidad, tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables. ¡Sí, con eso! Felicitaciones. A continuación, se les entregarán los diplomas a todos los alumnos de cuarto que han hecho la promesa. Florencia y Oscar. Angelina. Beloli Alejandra. Juan José. Bautista Lanfranchi. Francisco Viera. Tiago Espinosa. Yamil. Alejo. Aldana. Tiziano. Ezequiel. Candela. Luciano. Mateo. Valentín. Benjamín. María de los Ángeles. Catalina. Priscila. Muy bien. Invitamos al público presente a entonar la marcha en mi bandera. Chicano. Hoy es unirio a la ventana. Quiero. Oye. Yo. Y yo. Y yo. No. 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 ¡Gracias! 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 Pisco Madero y el Instituto 148. Muchísimas gracias por su presencia.